...Hilario Martínez de Bocra. Bueno, con una coordinación, con la coordinación de la actitud. En este momento se hizo el plenario normalizador de renovación de autoridad de la CGT regional, Delegación Provincia de Formosa. Por suerte, todo el trabajo que vienen realizando los compañeros, el compañero Hilario y demás compañeros que integran el movimiento obrero formoseño, se llegó a una unidad plena y total de prácticamente el 100% de las organizaciones sindicales de aquí de la provincia de Formosa. Bueno, y el plenario se realizó de acuerdo al Estatuto de la Confederación General del Trabajo, a la reglamentación para las delegaciones regionales de la CGT, porque las delegaciones son representaciones de la CGT nacional, conforme también a los expedientes que están en el Ministerio de Trabajo de la Nación para todo este proceso de unidad y normalización de la CGT nacional y las regionales. Los desafíos son muchos, o sea, que ante la dificultad que viene atravesando el país y Formosa no está ajeno a eso, o sea, que seguramente vamos a necesitar de mucha fuerza para tratar de contener a los compañeros trabajadores de toda la provincia, principalmente la actividad privada, que es la que está padeciendo mucho más, o sea, que aquí en Formosa, gracias a Dios, tenemos un gobierno que mantiene la fuente de trabajo de todos los trabajadores estatales y nos dan los planes de despedir un solo compañero trabajador estatal. La CGT de la provincia nuclea a casi todas las organizaciones sindicales, ¿no? De esta oportunidad, o sea, que se logró unificar al 97% de las organizaciones sindicales existentes, pero dejamos abiertas las puertas para que todas aquellas organizaciones que hoy no están, que no son muchas, pero que son importantes, puedan incorporarse, ¿no es cierto?, dentro de esta delegación regional de la CGT. ¿En lo personal qué siente al ser nuevamente electo delegado regional? Y no, lo que uno siente es la confianza de los compañeros secretarios generales que vuelven a confiarnos, ¿cierto?, en mi persona, de quedar al frente de la delegación regional de la CGT, pero también un trabajo cotidiano y permanente junto a todos los compañeros, o sea, que lo que buscamos siempre es la incorporación de la mayor cantidad de organizaciones sindicales para que podamos estar mucho más fuertes y más sólidos, preparados, ¿no es cierto?, para los desafíos que se avecina en el 2017 que no va a ser tan falsos y tan pocos. Bueno, la verdad es que siempre es importante de que el movimiento obrero organizado mantenga la unidad. Lo ha podido hacer en nuestra provincia. Y recién hablaba con el Barba Gutiérrez, que es el secretario del interior de la CGT y que vino a acompañar a los compañeros acá en esta asamblea, que él me decía que hay provincias donde llevar adelante la unidad es muy sencillo y eso se evidencia acá en Formosa, donde existe una clara conducción política por parte del gobernador Infran, que también es el presidente del Partido Justicialista Formosa y que es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista. Gracias. 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 Gracias.